Hola, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Triste noticia. Murió Kino, el creador de Mafalda. Kino, el dibujante y humorista gráfico argentino creador de la mundialmente conocida tira cómica Mafalda, falleció a los 88 años, en su ciudad natal, a la que había regresado desde el 2017, según informaron los medios argentinos. Conocido como Kino, su nombre era Joaquín Salvador Lavado, nació en Mendoza en 1932, era hijo de españoles. Y en sus inicios recibió la influencia de su tío el pintor y diseñador Joaquín Tejón. Empezó estudios de bellas artes, que dejó en 1949 para dedicarse al humor. Desde 1945 ya hacía publicaciones. Pero la que lo llevaría a la fama mundial nació, con su primera publicación en la prensa argentina, el 29 de septiembre de 1964, justamente ayer hace 56 años. Se trataba de una tierna e inocente, pero muy crítica, niña de 4 años, que según algunos no podía tener una fecha más propicia para su nacimiento que el inicio de la revolucionada década de los 60. Justamente su sentido crítico y su inocencia con la que comentaba con sus padres no sólo la vida cotidiana sino los hechos que rodeaban la actualidad de su tiempo fueron los hechos que llevaron al público a amar a Mafalda desde el primer momento. La historia de Mafalda, desde entonces, siempre estuvo ligada a la de Kino. El dibujante había sido contratado en 1962 para hacer unos dibujos publicitarios para la marca de lavadoras Mansfield. Para ellos fue el primer dibujo de Mafalda. Pero la campaña no fue aceptada y las viñetas se archivaron. Pasados dos años, en 1964, la imagen de Mafalda se publicó por primera vez en la revista Primera Plana. Un año después, ya acompañada de su amigo Felipe, más adelante aparecerían Manolito, Susanita y Libertad, estaba en las páginas del periódico El Mundo. En 1967 estaba en la revista Siete Días, que la publicó hasta junio de 1973, cuando Kino sintió que el personaje estaba agotado y dejó de dibujarla. Por su obra había sido honrado con el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y Humanidades en el 2014, entre otros múltiples reconocimientos por sus creaciones. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios.